¿Qué es el curso virtual regional sobre educación en derechos humanos, políticas públicas e integración regional? El curso virtual regional es un desafío que conjuntamente la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, con la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional de la Argentina, hemos asumido con entusiasmo, con compromiso, pensando que es siempre necesario otro espacio nuevo de formación, otro espacio de intercambio de opiniones, de reflexión, de lectura, de estudio. Y en este caso lo hacemos sabiendo que la democracia depende fundamentalmente de nuestra lucha, de nuestro trabajo y de la construcción de una sociedad justa, donde los derechos humanos estén en la agenda central de la preocupación, no sólo de los gobernantes o los funcionarios públicos, sino también de todos los sectores de la sociedad. Los invitamos a sumarse a este curso, estamos seguros que lo van a disfrutar, que van a poder intercambiar experiencias de inclusión, de convivencia, educación en la memoria, temáticas que hacen a la problemática de los niños, las niñas y los adolescentes en esta región y realmente estamos convencidos que podemos contribuir a la formación profesional de cada uno de los participantes del curso. Gracias por ver el video.